Despréndeme de todas mis extremidades O arráncame la luz Mortifica mi lengua Y postrame en un rincón Donde solo huela podre Pero no me quites, no El pensamiento Desgrano minutos en la oscuridad Malabarista Yendo contigo de la realidad Concupistente Tropiezo y recojo las migas de pan Islas perdidas Ya solo me queda volverte a soñar Luna caliente Y al descansar mis tripas Suenan a cuarto vacío Y al despertar mis risas Suenan las piedras del río Puedes llamarme si tienes revuelto el corazón O el atillo repleto de incertidumbres Puedes hablarme si quieres De fuego intestinal O de la lengua de acero Que te destruye Paciento al ver cómo te vas Y al discurrir de los demás Venciendo más y más Desfallecer para perder Contar las piedras Y a correr Cajer de pie Paciento al ver cómo te vas Y al discurrir de los demás Venciendo más y más Desfallecer para perder Contar las piedras Y a correr Cajer de pie Paciento al ver cómo te vas Paciento al ver cómo te vas Y al discurrir de los demás Venciendo más y más Desfallecer para perder Contar las piedras Y a correr Cajer de pie Paciento al ver cómo te vas Y al discurrir de los demás Venciendo más y más Y más Y más Y más Y más Desfallecer para perder Contar las piedras Y a correr Un, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!